¡Pak! ¡Pak! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Pak! ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos, mierda, tío! ¡Qué cojones! ¿Serás, hija de... ¡A este sitio! Lo siento, rey. No había otra manera. 22 marines muertos en el asalto. No hay recursos para ocuparnos de todos los heridos. Aunque hayamos dejado atrás el territorio de Chan, doctora, esto no ha acabado. Los necesitamos a todos vivos y preparados. Y Tombstone, señor. No están entre los muertos. Joder. Vale. En fin. ¿Algo más? Si los han capturado, ¿qué probabilidades hay? Si los tiene Chan, no creo que volvamos a verlos nunca. Tu visión en Sarfai, Sargento Rekker. ¿De qué iba? ¿Qué tal? ¿No te llamaron a la hora? ¿No? ¡Papá, te llamaron a la hora! ¡Papá, te llamaron a la hora! ¡Dos, dos, cinco! ¡Qué misión tenías en San Gai! ¡No! 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 ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues, salvenza! ¡Reker! ¡Reker, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Reker! Te voy a cortar los putos brazos. Encontraré a esa zorra espiazana y le machacaré la cara con ellos. A ella y a su puto marido. ¿Su marido? ¿Qué marido? ¿Estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tonto? ¡El tipo de las vendas! ¡Lo conozco! Entonces, ¿está vivo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghái, ¿no? ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete conmigo! ¡Vete! 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 Dicen que te llamas así. ¿Sabes algo de Jingye? Les oigo hablar. De ti. De Jingye. Dicen que sabes algo. Eh, sargento, despierta Eres americano, ¿recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No, te pudrirás aquí No tienes motivos para fiarte de mí Pero un hombre solo no puede llegar a todo La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil Veo que eres fuerte Y capaz de salir de esta ratonera Me fío de ti ¿Lo entiendes? Salvo que quieras respirar esta peste En tus últimas horas de vida Cuando se sobrevive a una explosión nuclear Como he hecho yo Pues se lucha por la libertad Como dices que haces tú No te... Resignas A morir En prisión ¿Qué hay tras este muro? Más prisión Por la libertad ¿No te pica la curiosidad? Sígueme Adiós A ver dónde pones esas manos Sube Vamos A un lado Tienes que saltar Vamos Vamos Marine Súbete a las tuberías ¡Suelto! Bien Bien Si seguimos juntos Sobreviviremos Ahora Voy a salir Si te disparan No podré hacer nada Un marine muerto No es útil No es útil Bueno ¡Vamos, sargento! Sienta bien tener de nuevo un óptimo. Hacer lo que mejor sea hacer. Tu presencia es un regalo para ti. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. Te cubriré. Sube ahí y desactiva el cierre. Evita las luces. Ya, ya. Ya. ¿Qué es? El proceso de clave. ¿Qué es? Un día. No hay que… No hay que… Quase. Ya, no hay que… ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? A la hora de ir a la… ¿Qué es? ¿Vamos a dejar dehouse. ¿Qué es? No hay que… No hay que… No hay que… Quase. ¿Vamos a dejar deثarte. No hay que… ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, reyes! ¡Tiene que llegar a las minas! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Suscríbete! 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 ¡No pienso morir aquí abajo! ¡O vienes o te quedas! ¡Suscríbete! 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 Ahí está el ascensor. Esto es demasiado fuerte. ¿Para dónde vamos? ¿Es por aquí? ¡Sí! ¿Por qué nos ayudas? ¡Vosotros! ¡Me estáis ayudando a mí! Primero hay que subir. Dale a la palanca. Hace ya mucho que bajé por aquí. ¿Quién es ese? ¿Tu compañero está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? ¡Qué gracioso! Tu amigo es un bromista. Soy Lairis. Tú eres Reker. ¿Pak? ¿Pak? Es verdad. ¿No sabéis qué hay allá arriba? Ni idea, ¿eh? No lo entendéis. Ya lo haréis. Que vayan ellos primero. Escudos humanos. Hay que seguir esto. Pero no me fío un pelo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bueno! ¡Vamos! 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 ¡La presión ha caído! ¡Vamos! 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 ¡Limpiad la zona! ¡Vale! ¡Despejado! ¡Ahora! ¡A la sala de control! ¿La sala de control? ¿Y eso dónde está? ¡Al lado de la puerta! ¡No te preocupes, americano! ¡No puedo hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? Sí, vale. Esto es bueno. Ya puede ser buena. Este día... Llevo obsesionado con este día mucho, mucho tiempo. El cuerpo no me responde. ¿Qué coño dice? ¡Helicópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta. ¡Helicópteros! ¡Helicópteros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el tejado! ¡Vamos con el tejado! ¡Helicópteros! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Todos muertos! Así, doctor. ¿Estás bien? ¡Ven! ¡Venga, Ruso! ¡Abre esa puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé! ¡Eso es! ¡Se abre! ¡Eh! ¡Oye! ¡Está atascada! Con eso basta. Vale. Podemos pasar por debajo. ¿Entiendes? Sí, bastará. ¿Tú primero, Rey? ¡No! ¡Lo siento, no pude hacer! ¡Maldita zorra, hija de puta! ¿Quieres matar a esa Kitayet, Shankina? ¿Ahora que nos ha salvado? ¡Cálmate! ¡No me jodas! ¡Nos has vendido! ¡Deja que me explique! ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes lealtad! ¡Trabajas con Chan! ¡No! ¡No le debo lealtad a Chan! ¡Él quería a Jin-Jae muerto! ¡Yo tenía que protegerle! ¡Sí, míralo bien que le ha ido! ¡Es un puto fiambre! ¡No! ¡No lo es! ¡Está! ¡Cállate, niños! ¡A menos que queráis morir aquí! ¡Nos vamos ya! ¡Coged las armas! ¡Vamos! ¡Sargento! ¡Ayúdame con la puerta! ¡Sargento! ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos! ¡Ayúdame a abrir la puerta! ¡Reked! ¡Esto es para ti! ¿Tienes los prismáticos tácticos? ¡Hay que joderse! ¡Qué frío! ¿Dónde coño estamos? ¡Me haces! ¡Limita! ¡Buen lugar para una prisa! ¡Mira dónde pisas! ¿Cerca de ti? ¡Seguro! ¡Iris! ¡Estoy de tu lado! ¡Sí! ¡Seguro que sí! ¡Ahórrate esa mierda! ¡Si no te hubiera capturado en Singapur, estaríamos todos muertos! ¡Y Pat! ¡Qué pasa con Pat! ¿También lo salvaste? ¡Patrulla! ¡En la torre! ¡Nieve! ¡Es buena cobertura! ¡Porque el barco! ¡Risk in! ¡Porque el barco! ¡Porque el barco! ¡Porque el barco! ¡Atravesaremos el puente! ¿Y ahora qué? ¿Están tus amigos esperándonos fuera? Saben. Quieren el puente. ¡Joder! ¡Se están trajiendo a todo el ejército! Van a acabar con la revuelta. Sabía que no duraría mucho. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Múbrame! ¡Dale, procedo! ¡Buena puntería! ¡Raceto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuente despejado! ¡Hay nieve por todas partes! ¡Vienen por la pendiente! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Clarar, Pacánez! ¡Clarar, Pacánez! ¡A la nueva posición! ¡A la nueva posición! ¡Al descubierto! ¡Melecón de los enemigos en la colina! ¡Ya casi estamos! ¡Recker! ¡Tenemos compañía! ¡Cuidado en la colina! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!